¡Hágale pues! ¡Ya está filmando! Le vamos a hacer una entrevista a la señora Noemi Areiza Jaramillo de cómo fueron sus primeros besos, cómo fueron sus conocimientos con el difunto Ernesto Jaramillo Pajillo. Muy bien, ahora seguimos con la entrevista a la señora Noemi Areiza Jaramillo. Mamita, mamita, mire, mande un saludo. Yo soy la que firme. Y este es el camarógrafo. Oiga, ¿dónde está la entrevista? Señora. Aquí está Jampol, aquí está Vale. Señora Noemi Areiza. Leza, mande un saludo a Estados Unidos. Vale, saluda a la mamá. Ya le he echado. Audífica, ya le hace un video bien. Hola, saludos. Hasta luego, gracias. Mero chistoso. Muy bien. Hola, estamos aquí con Eduardo. ¿Cómo les pareció a ustedes? Estamos en el...